¡Andale, anál harvestitos! ¡Hola, a mí canalista! ¡Hola! Oigan, ven así por acá ¡Chuley! Por acá Amigos, no hacen alucinar? ¿No vieron doble? Véngase, véngarse Vente Ven por acá ¡Vente! ¡ ¡Ay, qué bonita Pinky! ¿Agarraste un juguete? Sí amigos, no están viendo doble Vete al ver Ahí se salió, por allá se pipí Pinky, hola Pinky ¿A dónde fuiste? Oigan, ¿a dónde fuiste? Sí amigos, regresaron a Pinky Aunque usted no lo crea Y ya está de regreso Fue hasta Nueva York, Pinky Y la regresaron No quiero hablar mal de nadie Ni hacer aseverancias Ni nada de nada de nada Pero Pinky, Pinky La regresaron amigos, aunque usted no lo crea Está de regreso, o sea, Pinky fue entregada A sus adoptantes Viajó hasta Nueva York Viajó hasta Nueva York Y a los dos, tres días la regresaron Y nos la trajeron hasta Nos la dejaron en Houston Y Analia fue por allá a Houston, Texas Y bueno, Analia todavía andaba allá por suerte Y bueno, allá nos la cuidaron Una familia hermosa Subió un video a la pestaña de comunidad Que dice ¿Quién cuida a Pinky? Para que vayan a apoyar el canal de Lucio Que es el niño que estaba cuidando a Pinky Y bueno, su mamá y su familia también Estaban cuidándola ahí en Houston Mientras Analia llegaba por ella La cuidaron súper bien La pasearon La quisieron Jugaron con ella Y si pueden apoyar a Lucio En el canal de él Está en la pestaña de comunidad De la... Ay, qué bonitas Y todo el día Desde que llegó Andan jugando ellas dos juntas Este... Está en la pestaña de comunidad Pues si lo quieren ver Y suscribirse al canal de Lucio Dice que él quiere ser youtuber No sé si puedan ayudarle Suscribiéndose a su canal Reproduciendo sus videos Apenas empieza su canal Pero tiene un video muy bonito De cuidando a Pinky Sí es Pinky, amigos Sí, sí es Pinky No estamos alucinando Aquí está su nombre ¿Qué están haciendo? Oigan No, no estén agrando cosas de ahí Grandulonas Ay, amigos Miren Nada más que tenemos de regreso Ella está feliz Y contenta de venir Desde que llegó ayer Se bajó del carro De un brinco Y se fue con sus hermanitos A convivir A jugar con Azul A jugar con todos los demás Y como verán Le encantan los juguetes Sí, ya sé Ya sé Está muy raro todo esto Yo lo sé Yo lo sé que sí Vamos afuera Vénganse Vénganse Vamos Vamos, vamos afuera Vamos afuera Vente Pinky Vente Hola linda Hola Chocolino Ay, te saluda Chocolino Pinky, vente Ay, qué bonita Así la cosa Vente Tengo que cerrar la puerta Pinks Pinks Vente Bueno Ahí les dejo Un video Que aunque usted no lo crea Pinky está de regreso Después les hago un video Más completo Del por qué De qué me dijeron Y por qué están regresándolos Y bueno Que tengan un excelente día Ay, Pinky está de regreso Chocolino Ahora sí tienes mucho Con quien jugar Muy bien Bien Azulita Pinky Ay, qué bonita Pinky Ey, ey Sin pelear Gigantonas A ver Ándale Ahí les dejo este videíto Saquen sus propias conclusiones Y bye